La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria ha decidido suspender temporalmente su calendario de actividades de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo General de Médicos ante la evolución del coronavirus. En concreto, el Ministerio ha recomendado una serie de medidas extraordinarias para prevenir el contagio en el ámbito sanitario, entre ellas la suspensión de congresos, seminarios, jornadas y cursos de formación con el objetivo de garantizar la disponibilidad de los profesionales sanitarios en sus servicios habituales y evitar que puedan actuar como transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional. La suspensión de las actividades en la sede colegial Cantabria se mantendrá durante todo el mes de marzo, aunque podría ampliarse de acuerdo con la evolución del coronavirus. No obstante, el colegio permanecerá abierto en su horario habitual para prestar sus servicios a todos los colegiados. Nos quedamos, pues, buenas tardes cuando son las 8 de la tarde con esa última mención a que no hay motivo para la alarma y es que el colegio permanecerá abierto en su horario habitual para prestar sus servicios a todos los colegiados. Continuamos y nos metemos en materia educativa porque la orden de calendario escolar del próximo curso prohibirá por primera vez los deberes en vacaciones, así como que haya exámenes en la semana posterior a estos descansos. Además, garantizará la atención a los alumnos hasta las 2, así como los servicios de comedor y transporte escolar en los meses de junio y septiembre de horario reducido. Se trata de las principales novedades del borrador de orden de calendario escolar que ha presentado hoy la consejera de Educación a la Junta de Personal Docente. Una propuesta continuista con 175 días lectivos divididos en bimestres que, salvo flecos en un periodo no lectivo, respaldan los sindicatos que hoy mismo han presentado su propia alternativa a la administración con el fin de zanjar el tema lo antes posible. Las dos cuestiones que hemos planteado como novedad concilian lo que es la parte de condiciones laborales de los docentes con medidas de conciliación de la vida laboral. Y por lo tanto, para nosotros como el objetivo fundamental, además de las condiciones laborales de los docentes, no puede ser otra que la adecuada atención de los alumnos, pues es por lo que hemos introducido estas novedades. Creemos que es un calendario que hasta el momento ha funcionado bien. La comunidad educativa, hablamos de docentes, alumnados, lo han asumido. Queremos que sea un calendario que haya un reparto equitativo entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Queremos que las semanas de descanso sean semanas completas. Y nos parece que es un tema que la Junta de Personal está en este momento elaborando una propuesta. Queremos presentársela hoy a la consejería porque es un tema que queremos dejarlo antes posible. Por dejarlo cerrado, porque sabemos que es un tema que ha creado conflicto. Y para nosotros, mientras sea una propuesta continuista con la que hemos hecho hasta ahora, pues lo aceptaremos. En este sentido, aunque la consejería recomendó este curso no poner tarea durante los descansos escolares, no será hasta el próximo año cuando esta medida sea de obligado cumplimiento para todos los centros de la comunidad autónoma. Otra medida importante para los alumnos y las familias es que en junio y septiembre los colegios permanecerán abiertos hasta las dos. Se impartirán las cuatro horas lectivas y se ofrecerá la posibilidad de que los niños puedan permanecer en el centro con servicios complementarios. También se garantiza el comedor y el transporte escolar. Lo que sí se garantiza es que tengan cuatro horas lectivas los niños, aunque luego tengan esas posibilidades que os he dicho de servicios complementarios y garantizar que todo aquel que necesite permanecer hasta las dos esté en el centro escolar. Las sugerencias a este borrador que presente en la Junta de Personal Docente se abordarán en la mesa sectorial que se celebrará la próxima semana en la que se intentará cerrar el calendario escolar para el próximo curso. Y por otra parte, a preguntas de la prensa sobre el proyecto de ley orgánica de modificación de la ALONCE, la consejera lo ha valorado de forma positiva en líneas generales, aunque recuerda que aún queda mucho recorrido para su implantación. En líneas generales yo creo que es una ley necesaria y que puede aportar un beneficio a la educación. Ahora, lo que es importante es su desarrollo posterior, porque no es la ley. Aquí lo importante es los reales decretos y su implantación y para eso va a requerir un tiempo. También ha destacado la consejera la relevancia que da la ley al bilingüismo y la apuesta importante por la formación profesional necesaria a su parecer y preguntada por la intención de Unidas Podemos de retirar conciertos a los centros que segregan por sexos, como es el caso del Peñalabra y el Torrebelo en la región. Recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto. No hay que perder de vista que ahora mismo el Constitucional en su día se pronunció y no sé cómo se va a conjugar el texto de la ley con las sentencias del Constitucional y a eso tenemos que esperar un poco a ese desarrollo para podernos pronunciar. Cantabria se prepara para la próxima celebración del 8M, uniendo a varias generaciones de hombres y mujeres comprometidos por la igualdad. Gracias por vuestra valentía y vuestros años de lucha, ha manifestado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, dirigiéndose a los ocho protagonistas de la campaña institucional con la que el Ejecutivo conmemorará el próximo Día Internacional de las Mujeres. Una fecha en la que la comunidad autónoma se sumará además a la iniciativa de la ONU Mujeres Generación Igualdad que conmemora el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Beijing que aglutinó a 189 gobiernos para comenzar a defender las políticas de igualdad en todos ámbitos y en todas las agendas. Siete mujeres y un hombre desvelan en la campaña su experiencia y sus inquietudes a lo largo de estos años de trabajo por los derechos de las mujeres, superando obstáculos y consiguiendo siempre un paso por delante de los gobiernos, dar pasos para avanzar en la igualdad. Pablo Zuloaga durante su intervención ha abogado por extender las reivindicaciones del 8M a todos los días del año y ha asegurado que en la celebración del Día Internacional de las Mujeres cabe todo el mundo salvo los intolerables y los que quieren que otras personas tengan menos derechos. El Gobierno de Cantabria ha programado este año una serie de actividades que comenzaron ayer y se prolongarán durante todo el mes y tendrán como acto central el que se celebrará el próximo 11 de marzo en el Palacio de Festivales, rindiendo homenaje a las dos asociaciones de mujeres de Cantabria que este año cumplen 25 años de trayectoria. Charlas, conferencias, exposiciones, talleres, teatro, música y ciclos de cine en diversos escenarios componen la campaña del Gobierno que incluye un concierto conmemorativo el 7 de marzo en el Teatro Cásic a cargo de la Orquesta Juvenil Sinfónica WIMP Ataulfo-Argenta. La delegación del Gobierno en Cantabria despliega en su fachada una pancarta por el 8 de marzo. La delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones, ha expresado el compromiso del Gobierno con el feminismo y ha destacado su empeño por lograr la igualdad real y efectiva. Pancarta con una imagen para conmemorar ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que ha sido diseñada por el colectivo de artistas Boa Mistura. Bajo el nombre de Libres, el Gobierno de España utilizará esta imagen con motivo del 8M y desde ayer está colgada en la fachada de la delegación del Gobierno Cantabra. Quiñones han salzado también que el Gobierno esté trabajando intensamente para avanzar en la construcción de una sociedad libre y justa y ello exige erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Hablamos ahora de los trabajadores de parques y jardines en la capital que no han cobrado aún la nómina del mes de febrero. Según han denunciado este miércoles los representantes de la plantilla y portavoces del PSOE Santanderino tras una reunión en la que han abordado la crítica situación del servicio. La gran preocupación que tenemos todos y cada uno de los trabajadores es porque somos 200 familias, 200 familias que trabajamos puntualmente, 200 familias que estamos llevando una calidad al servicio de parques y jardines para que tenga lo que tiene que tener una ciudad como Santander, pero somos 200 personas, 200 familias en las que tenemos cada mes que sufragar nuestros costes, nuestros gastos, nuestras hipotecas, los gastos de luz, de agua y demás y que gracias a que esto se sigue demorando la empresa no está pagando porque llevan 10 meses sin cobrar. Así lo ha dicho tras el encuentro con el secretario general del PSOE Santanderino y el portavoz municipal quienes por su parte han anunciado una moción para exigir al ayuntamiento que garantice el pago de la nómina en tiempo y forma así como a mantener la calidad del servicio, los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Naturalmente pues las dos cosas van de la mano, no puede haber una calidad del servicio si la plantilla no está bien tratada, si la plantilla no cobra la nómina o si no se cumplen las condiciones laborales de los trabajadores. Nosotros consideramos que esto es muy grave, la alcaldesa hace ya cuatro meses anunció que no iba a haber ningún tipo de problema con los salarios de los trabajadores y ya nos encontramos como esos primeros problemas empiezan a existir y a lo largo del plazo de tiempo que lleva toda esta problemática pues ya son 7 los millones de euros que el ayuntamiento debe a la empresa son 10 meses sin cobrar, son dos años sin contrato es una absoluta calamidad por parte del ayuntamiento de Santander a la hora de gestionar los servicios públicos que externaliza nosotros lo que pedimos es que fiscalice a las empresas que llevan a cabo este tipo de trabajos y a partir de ahí pues empiecen a garantizar los derechos de los trabajadores y también que se preste un servicio público eficaz y eficiente en nuestra ciudad. Un secretario del PSOE Santanderino que también ha instado hoy al portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento, Javier Ceruti, a actuar ante la suciedad que hay en la ciudad así lo ha expresado este miércoles el también diputado nacional a preguntas de los periodistas a propósito de la situación de la adjudicataria del servicio de basuras a la que el consistorio ha abierto una veintena de expedientes por posibles incumplimientos del contrato que podrían conllevar multas de hasta medio millón de euros. Lo hemos dicho de una forma muy gráfica, esta ciudad está sucia, prácticamente es un estercolero a cielo abierto no hay más que pasear por los barrios y las calles de Santander y darse cuenta de que no se está cumpliendo el pliego con el que el ayuntamiento adjudicó la limpieza de Santander cuando en el año 2013 se adjudica este contrato dijimos algunas cuestiones Uno es que se estaba produciendo con una baja muy fuerte, salió a licitación con un 10% de baja y se adjudicó finalmente con otro 10% de baja, es decir, el Partido Popular quería que Santander se limpiase con un 20% menos de presupuesto, es imposible Y esto supone a su juicio que las consecuencias de esa pretensión las paguen los trabajadores que prestan el servicio y el conjunto de los ciudadanos Seguimos hablando de la capital pero de algo bien distinto y es que el Palacio de Congresos y Exposiciones acogerá este fin de semana la primera Feria del Comercio de la Ciudad un evento nuevo en torno a la actividad comercial que sustituye a las tradicionales Ferias del Stock, celebradas desde 2005 Era necesario reconvertir esa Feria del Stock en un evento comercial más que en una feria en sí Un evento, como digo, donde haya actividades donde las familias quieran ir a pasar la mañana o la tarde del fin de semana porque además de encontrar, por supuesto, descuentos, promociones y un conjunto de espacios comerciales de la ciudad allí representados pues también, como digo, otros motivos para asistir al Palacio de Exposiciones y Congresos que es donde se va a desarrollar esta feria el próximo fin de semana comenzando ya el viernes Una feria que contará con una docena de talleres y conferencias una zona de videojuegos que abrirá sus puertas el viernes a las 5 para el sábado y el domingo permanecerá abierta en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche Para el secretario general de Coercán el cambio responde a la necesidad de hacer las cosas mejor de lo que se estaban haciendo La feria de stock de estos últimos años necesitaba un cambio porque el consumo va cambiando porque las necesidades de los consumidores, de los clientes van cambiando y además teniendo un lugar como el Palacio de Exposiciones pues es motivo más que suficiente para intentar hacer todavía las cosas mucho mejor de lo que se estaban haciendo y dar ese paso necesario que tanto los comerciantes como seguro los clientes que vayan a asistir durante este fin de semana a la feria pues lo van a notar, ¿no? En el tiempo del deporte hoy Roberto Mancho Quevedo nos acerca a la actualidad del Racing que está inmerso en la preparación de su próximo partido de liga que le enfrentará el Numancia Desde el domingo con un entrenamiento regenerativo el Racing está trabajando con la vista puesta en su visita a los pajaritos donde se enfrentarán al Numancia Hoy jugadores y técnicos han llevado a cabo su tercer entrenamiento dentro de una semana exigente que ha vuelto a diseñar José Luis Oltra El técnico busca así que el equipo siga con la misma actitud vista en el partido del pasado fin de semana ante el Zaragoza aunque empataron, mejoraron en intensidad, dominio y creación de ocasiones Sin duda la permanencia sigue muy complicada con listas a nueve puntos de la salvación Por eso el Racing se ejercita con intensidad para lograr una victoria ante el Numancia que pueda empezar a darles alguna esperanza Así Oltra y su cuerpo técnico conjugan los ejercicios tácticos con los trabajos físicos y los partidillos mientras siguen atentos a las evoluciones de los lesionados y además no podrán contar con Abraham Minero por sanción en el próximo partido de liga de este fin de semana Nos vamos y lo hacemos anunciándoles una nueva edición de S-Market para este próximo domingo El mercado de escenario Santander celebra el Día Internacional de la Mujer con una suma de emprendedoras de diferentes disciplinas talleres para toda la familia y música en directo Femenino y lleno de talento Así se presenta una nueva edición de escenario Market cuya primera fecha del año se celebrará este domingo de 12 de la mañana a 8 de la tarde Además el sabor llegará sobre ruedas con las tradicionales food trucks que aparcarán en el exterior del recinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!